Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por la mar, y en navíos de junco sobre las aguas, andad, ligeros mensajeros, a la gente tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes, la veréis, y oiréis cuando tocará trompeta, porque Jehová me dijo así, reposaréme, y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra, porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, y pasada la flor fueren madurando los frutos, entonces podará con podaderas los ramitos, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes, y a las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente Jehová de los ejércitos, el pueblo tirado y repelado, pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, a. Gracias por ver el video.